En la clase de inadaptados, acepto que hay demonios muy inusuales. Pero, admiro su espontaneidad y su empeño, incluso hasta lo envidio. Y por eso, quiero que todos aquí vean sus virtudes. Y... Iruma... Conozco el valor de la Royal One. Por esa razón, dejarán de mirarnos igual si la conseguimos. Está muy cerca. Quiero que todos nos reconozcan. ¡Cerca, cerca, cerca! Confía en nuestro talento y ayúdanos. Es lo único que te pido. ¡Ameri! Si te lo propusiste, ve y consíguelo. Con permiso, me retiro. No... No recuerdo nada después de que se acercara tanto. Casi se detiene mi corazón. El amor es tan problemático... Yo... No recuerdo nada después de que se acercara았ó. Gracias por ver el video.